Hoy desperté viendo tu almohada Otra vez me ilusioné, pues sé muy bien que ya no estabas Dejas de huella y no lo puedo evitar Me vuelvo loco al saber que ya no estás Sabanas blancas Que tu aroma ha impregnado en cada hilo Esto me comprueba que aún no te has ido yo solo Esperando que regreses mi amor Sabanas blancas Donde hicimos tantas veces el amor Ya regresa y curame este dolor Por favor, ven y abraza a mí y todo terminó Especialmente para ti Los amos Sabanas blancas Y tu aroma ha impregnado en cada hilo Eso me comprueba que aún no te has ido yo solo Esperando que regreses mi amor Sabanas blancas Donde hicimos tantas veces el amor Y ya regresa y curame este dolor Por favor, ven y abraza a mí y todo terminó Ven y abraza a mí y todo terminó Por favor, ven y abraza a mi amor Me vuelvo loco al saber